Ya tenemos un inconveniente muy grave varios meses atrás, de los cuales no tenemos profesores, o nos dan profesores por una semana, nos dan profesores por 15 días, incluso nos dieron profesores por media hora, hasta por dos horas, entonces eso ya estamos cansados porque nuestros hijos obviamente se están atrasando. Nos hemos acercado al distrito zonal que queda en Santa Isabel, allá nos dieron solución para un día, entonces no queremos eso, queremos que el próximo maestro que venga, que venga, pero ya fijo, con nombramiento, para que así nuestros hijos tengan una buena educación. ¿Desde cuándo inició este problema? Aproximadamente desde los primeros días de diciembre del año anterior. Eso se dio por motivo de que la señorita que estaba con nuestros hijos, pues obviamente ya tuvo enfermedad de calamidad doméstica, de los cuales pues obviamente ya la señorita no puede seguir laburando. Directamente hemos conversado con el licenciado de la institución, de la cual pues obviamente él no manifiesta que los profesores que vienen, obviamente vienen a quedarse, ya vienen con nombramiento, pero la casualidad es que se da, es que vienen por unos días, incluso a él también le dejan en el aire porque le quitan al profesor que le envían. Nuestros niños se están atrasando demasiado, incluso yo pienso que hasta psicológicamente les puede afectar porque viene un profesor un día, al siguiente día ya no viene, viene un profesor por una semana, ellos incluso ya se encariñan, después ya vuelven y dicen que pena, mami, ya se va la señorita, y es algo que les está afectando emocionalmente a ellos. Vemos que el otro sexto están ya más adelantados, mientras que los nuestros están, o sea, no han avanzado. Y el segundo año de básica también está con el mismo problema de nosotros. Nosotros fuimos, como dijo el señor Mendoza, el día martes al distrito, a ver que nos explicaran y a pedirles de favor, y hablamos con la licenciada Alexandra Pesantes, quien nos supo decir que en manos de ellas tampoco están, que ellos también reciben órdenes de superiores, y que la profesora que venía el día de ayer, la señorita Fanny Huiracocha, venía para un mes, dos meses, y que iban a hacer lo posible para que terminara el año. Sorpresa que el día de ayer viene y el día de hoy ya no viene. O sea, que están jugando con los derechos de los niños, primeramente están jugando con los padres de familia, e incluso con la institución a la que pertenecemos nosotros como padres de familia y los dos. Esta es una burla que están haciendo con nosotros. Nosotros como padres de familia estamos preocupados, porque lo que se escucha a nivel nacional es que la educación es de calidad. El gobierno, usted puede escuchar, los padres de familia, escuchamos que existen presupuestos altos para la educación, pero esta es la amarga realidad, de que nuestros niños no están siendo atendidos, los derechos de los niños no existen, están siendo, por lo tanto, violentados. Entonces, nosotros nos hemos visto en la penosa preocupación esto, de estar todos los días aquí en la escuela molestando al señor director. ¿Qué ha pasado con el profesor? ¿Va a ver? ¿No va a ver? Y la respuesta siempre es que él también está fuera del alcance, no está en sus manos, y depende de otras personas, de jefes superiores. Entonces, esa es la burocracia que tiene que ir de un lado para otro, y al final los que van a la consecuencia de la educación de mala calidad son nuestros niños. ¿Qué tipo de profesionales esperamos en el futuro? Esa es la pregunta. No puede ser así. Nosotros vamos a seguir denunciando, si es posible, en otros medios de comunicación, para que se sepa cuál es la realidad de nuestra educación.